Vamos a meternos en lo que tiene que ver con las antenas ilegales, con el hecho de que hay antenas de telefonía celular que hoy por hoy no están con el aval reglamentario, con el permiso que deben tener para estar funcionando, pero que sin embargo lo están en diferentes puntos de la región. Muchos vecinos que se han movilizado en los últimos años en diferentes barrios y aquí en la zona norte, tanto en Villa Elisa como en Arturo Seguí, hay una preocupación muy importante de los vecinos, en este caso de varios de ellos y por lo tanto se hizo en las últimas jornadas una volanteada, una protesta frente a la empresa personal en la calle 8 entre 45 y 46 si no recuerdo mal. Pero para hablar del tema estamos con Patricio Nadradosky que es vecino de la región y que nos va a hablar precisamente Patricio acerca de lo que significa para este grupo de vecinos que se han encontrado para esta finalidad de tratar de buscarle una solución, una vuelta y que se haga algo con relación a este tema y naturalmente ahí queremos consultarlo acerca de esta problemática. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, cuéntenos exactamente cuál es el planteo, cuál es la preocupación que tienen. Bueno, en primer lugar nosotros somos un grupo muy grande de vecinos, la última vez que hicimos un escrache frente a la antena éramos unos 80, en estos momentos estamos trabajando tres antenas de la zona, una de claro y dos de personal, la que está en Quintarana en 144.18 y la otra de personal es la del barrio Dumor, así que esto también nos ha permitido vincularnos a otros vecinos, conocernos y trabajar juntos en muy buena armonía. El problema principal tiene que ver con que las antenas tienen una cantidad bastante grande de contraindicaciones, tanto en el plano de la salud como en el plano de la actividad diaria de las personas y también desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces lo que nosotros queremos es que las antenas que ya están clausuradas se bajen, que las empresas no las quieren bajar y no se presentan ante la justicia y entonces no las bajan y es una preocupación constante nuestra. Y después queremos con la municipalidad y pidiéndole a la municipalidad que modifiquen la normativa porque también la resolución provincial y la ordenanza municipal tienen muchos baches que les permiten a las antenas hacer una cantidad de cosas que incluso algunas están permitidas y que demuestran también muchos vacíos legales en el tema. Patricio, por ejemplo, ¿de qué se sujetan estas empresas para, aprovechando esos vacíos legales, poder seguir funcionando? No, las que están inhabilitadas demuestran que no se aprovechan de ningún vacío legal sino de su prepotencia. Después hay muchos otros casos como, por ejemplo, una de claro que está al fondo de Arturo Seguí, que demuestran los vacíos legales que hay en la municipalidad. Fundamentalmente hay un tema que ni en la provincia ni en la municipalidad se han puesto en vigencia los límites que indica la OMS, que es que, por ejemplo, no tiene que haber en 500 metros a la redonda, no tienen que haber ni niños, ni escuelas, ni hospitales, ni salitas. Y en los dos casos de Arturo Seguí, en esos 500 metros hay todo lo que yo estoy diciendo. Y en la legislación provincial y municipal esos límites recomendados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no se respetan. Después otra cuestión muy importante tiene que ver con que en toda la normativa ambiental mundial existe la audiencia pública y el registro de oposición para que los vecinos de las zonas donde se están produciendo algún tipo de inversión que puede atentar con externalidades en el medio ambiente, los vecinos se opongan, como fue el caso que ustedes conocen bien porque lo han tratado de la autopista. Sí, seguramente. Patricio, a mí me llama la atención, y esto lo digo no solamente por estas antenas en Villaliza, en Arturo Seguí, sino también he visto varias en Los Hornos, que recién citaba, en la zona de Romero también, que ya no pueden desimular más con el tema de los tanques de agua, porque en algún momento dado, bueno, pasaba desapercibido y demás, pero ahora ya todo el mundo conoce esa altimaña que tienen las empresas para tratar de ocultar una antena. Sí, la normativa incluso permite camuflar las antenas. Me había olvidado de decir que otra cuestión que es gravísima es que la normativa municipal, por una supuesta cuestión de estética, permite camuflarla. Lo que pasa es que ahora hay tantos movimientos de vecinos y tantas redes de internet que, por suerte, todos nos hemos dado cuenta de la existencia de estas antenas. A nosotros nos avisó un vecino que ya había tenido un problema similar. Ahora, el problema es que las montan y en los 4 o 5 días que te la montan ya te la dejan montada. Si pueden, la ponen en funcionamiento. Y después, otro problema que hay es que la municipalidad tiene muy pocos instrumentos, porque la justicia de falta es muy endeble, que es la que se ocupa del tema, para instar a semejantes monstruos económicos, como son las telefónicas, a desmontarlas. Primero a que no funcionen y después a desmontarlas. La de Dumor aparentemente está en funcionamiento y eso es muy grave porque no está habilitada. Bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Qué se puede hacer? Al margen de la protesta, uno realmente se saca el sombrero con ustedes porque son un grupo muy nutrido, muy importante de vecinos, que se preocupan no solo por el medio ambiente, sino por la calidad de vida de los habitantes de la región. No solamente por ustedes, sino por el resto, porque aquí todo el mundo se tiene que comprometer. Sabemos que cuando hay una iniciativa de este tipo, de este tenor, bueno, están aquellos que se preocupan y están aquellos que dicen, bueno, pero ¿para qué? Si en definitiva no va a pasar nada, son empresas importantes. Quedándose de brazos cruzados sabemos que no se hace absolutamente nada. Por eso, los felicito por esta movida. Pero digo, ¿cómo continúa el tema? Bueno, me hiciste acordar además que algún vecino que no fui yo inventó una consigna que es algo así como, ¿cuál es el progreso? Necesitábamos gas y cloacas y nos pusieron una antena. Como también tratando de mostrar que nuestra periferia necesita progreso efectivamente, pero que el progreso por ahí todavía requiere de telefonía fija, de banda ancha por cable, gas y cloacas, que son cuestiones, ¿no?, que son tan importantes y que no están. O sea que está bueno lo que me decís porque muchos de los vecinos están tratando de también pelearla por todo este tipo de cosas. Y como sigue, nosotros el día lunes tenemos una reunión en la justicia de faltas en la municipalidad, vamos a ir un grupo de nosotros, o sea que estamos permanentemente encima del tema y después vamos a seguir los escraches sorpresivos en la empresa porque queremos que se entienda bien que por un lado está la pelea de la normativa y de la municipalidad, pero por el otro lado estamos enfrente de empresas y que la gente tome conciencia de lo que significa también el celular y que todos queremos tener el celular, pero al mismo tiempo que tratemos de elegir la empresa, que las empresas se sientan un poco controladas por los usuarios, que la idea de la responsabilidad social empresaria de la que tanto se habla sea real y no solo para la imagen. Es decir, nos vamos a seguir movilizando, todos estamos bastante contentos con lo que hemos logrado porque las clausuras se lograron y ahora seguiremos en lo otro. Cada uno sigue con su vida diaria, pero una vez por semana estamos tratando de sorpresivamente hacer este tipo de escraches. Muy bien. Bueno, Patricio, un gustazo enorme realmente charlar con usted. Bueno, vamos a seguir. Cuente con la radio para todo lo que sea pertinente, necesario para todos los vecinos de Villa Elisa, de Arturo Seguí. En este sentido, todo el mundo tiene que estar precisamente detrás del tema y seguirlo permanentemente. Así que, bueno, cuente con los micrófonos de la radio, con el mail, con el Facebook, con todo lo que sea necesario para que ustedes, a través de cualquier inquietud que tengan o decisión que tomen, sepan que va a tener la difusión correspondiente. Muchísimas gracias. Lo sabemos porque siempre la escuchamos y siempre sabemos que se ocupan de los temas. Así que muchas gracias a ustedes. Patricio, un gran abrazo y lo felicito. No, gracias, gracias. Hasta luego. Ahí estaba Patricio Narodoski, el ex vecino de Arturo Seguí, de la zona de 140 y 418, preocupado entonces por estas antenas de telefonía celular que hoy por hoy se están instalando en diferentes zonas. Ya ha pasado en los últimos años, los vecinos han ganado varias batallas en esta región. Y bueno, esperemos que todo siga por los caminos normales. Uno sabe y entiende del progreso que debe haber en cualquier lugar. ¿Quién no quiere tener una buena señal de celular? Pero claro, con telefonía acorde a las necesidades y a la regulación que cualquier normativa implique al respecto. Es decir, que si están habilitadas no hay ningún tipo de inconveniente para que de esta manera puedan seguir operando de una manera regular. Ahora, si no están habilitadas, bueno, que llegue primero esa habilitación y después sí, que se instalen, pero que no estén camufladas como ocurre habitualmente detrás de un tanque de agua o de algún árbol. Así que esto es lo que está pasando y por lo tanto vamos a continuar con este tema cada día cuando la información así lo requiera. ¿Estás escuchando? Contacto informativo.